A sus 78 años, Juan Alberto Mateico ha sorprendido a todos con una conmovedora revelación. Está enamorado de nuevo. El icónico presentador de televisión argentino apareció recientemente en el programa de Carmen Barbieri, Mañanísima. Allí hizo el feliz anuncio, confirmando los rumores que circulaban sobre su vida amorosa. Su felicidad era palpable mientras compartía la noticia con la audiencia. A los 78 años, me animé a amar de nuevo, confesó, con un brillo especial en los ojos. El estudio estalló en aplausos, celebrando este inesperado pero encantador giro de los acontecimientos. Mateico, conocido por su carisma y encanto, parecía irradiar una alegría renovada. Hablaba con una exuberancia juvenil, demostrando que el amor trasciende la edad. Esta revelación ha despertado una inmensa curiosidad entre sus fans, deseosos de saber más sobre la mujer que ha conquistado su corazón. La historia de su primer encuentro parece sacada de una película romántica. Se remonta al año 2007, en un desfile de moda del reconocido diseñador argentino Roberto Piazza. En medio del brillo y el glamour de la pasarela, surgió una conexión especial. Mateico recuerda haberse sentido atraído por ella de inmediato. Aunque no quiso revelar detalles de su interacción inicial, la describió como un encuentro memorable. Sin embargo, en ese momento decidió no seguir adelante. La vida a menudo tiene una forma de unir a las personas cuando llega el momento adecuado. Pasaron los años y cada uno siguió su camino, cruzándose solo ocasionalmente en círculos sociales. Pocos sabían que el destino tenía otros planes. Si bien Mateico expresa abiertamente su afecto, ha decidido mantener la identidad de su pareja en secreto por ahora. Solo reveló que su nombre es Annie, un detalle que se descubrió gracias a un encuentro casual entre sus hijos en Barcelona. Este aire de misterio solo ha alimentado la intriga del público. Mateico la describe como una mujer cautivadora, elegante, amable y compasiva. Su belleza, insiste, no se trata de apariencias externas, sino más bien de una luminosidad interior que brilla con luz propia. Su inteligencia y gracia lo han conquistado por completo. La discreción de Mateico es una muestra del respeto que siente por la privacidad de ella. Entiende el posible frenesí mediático que podría rodear su relación y quiere protegerla de un escrutinio indebido. Esta decisión le ha valido aún más admiración por parte del público. Esta nueva relación marca un capítulo significativo en la vida de Mateico. Habiendo experimentado las alegrías y las tristezas del amor en el pasado, ahora afronta esta nueva etapa con madurez y sabiduría. Habla del amor con una profundidad que solo se adquiere con el tiempo y la experiencia. Enfatiza que el amor en esta etapa de la vida se basa en la compañía, la comprensión y los valores compartidos. Se trata de valorar cada momento y abrazar la belleza de una conexión profunda. Sus palabras resuenan en muchas personas que se encuentran en situaciones similares, demostrando que el amor no tiene fecha de caducidad. La franqueza de Mateico sobre sus sentimientos es refrescante e inspiradora. Anima a los demás a seguir abiertos a las posibilidades del amor, sin importar su edad o su historia sentimental. Nos recuerda que la vida está llena de sorpresas y que, a veces, los capítulos más hermosos se desarrollan cuando menos lo esperamos. Sección 5. Una chispa se enciende. Tras años de contacto mínimo, un simple gesto reavivó la llama. Después de que Mateico recibiera el premio a la trayectoria en los Martín Fierro, le llegó un mensaje de felicitación. Era de ella. Ese mensaje, admite, lo tomó por sorpresa. Era sincero y genuino. Expresaba admiración por su carrera e impacto. Sintió una conexión renovada, una chispa que quizás había permanecido latente durante todos estos años. Animado por este gesto, Mateico decidió ponerse en contacto con ella. La invitó a tomar un café, con el deseo de retomar el contacto y ver si la chispa podía reavivarse. Para su deleite, ella aceptó. Sección 6. Una cita inolvidable. Su primera cita fue todo un éxito. Duró varias horas en la encantadora parrilla del Dino. Hablaron de sus vidas, sus sueños, sus familias. Mateico descubrió a una mujer que no solo era hermosa, sino también inteligente, compasiva y profundamente comprometida con hacer una diferencia en el mundo. Arrancamos a las tres y media de la tarde y terminamos a las siete y media. Después cada uno se fue a su casa y de ahí empezó una historia hermosa. La cita confirmó su conexión inicial y sentó las bases para algo especial. Si bien no viven juntos, comparten un vínculo construido sobre el respeto mutuo, la admiración y los valores compartidos. Mateico, siempre caballero, respeta su espacio e independencia, reconociendo que sus vidas individuales contribuyen a la riqueza de su relación. Sección 7. Su corazón de oro. Mateico habla con entusiasmo del compromiso de su pareja con las causas sociales. Ella participa activamente en varias organizaciones benéficas y le apasiona el bienestar animal. Él admira su dedicación a la hora de marcar una diferencia tangible en el mundo. Comparte con orgullo anécdotas sobre cómo ella acompaña a su hija en misiones de rescate de perros abandonados. Con el corazón siempre abierto a los necesitados. Su compasión se extiende más allá de los animales, también a las personas, ya que participa en iniciativas que proporcionan alimentos y apoyo a comunidades desfavorecidas. Su generosidad y dedicación son cualidades que resuenan profundamente en Mateico. Él ve en ella un alma gemela, alguien que entiende la importancia de retribuir y generar un impacto positivo en el mundo que los rodea. Sección 8 Una mujer de sustancia Más allá de su labor filantrópica, la pareja de Mateico es una exitosa profesional por derecho propio. Ocupa un puesto destacado en el gobierno de la provincia de Córdoba, un cargo que se ha ganado gracias a su preparación y dedicación. Además de su función gubernamental, también es una hábil mujer de negocios. Dirige su propia empresa de éxito, lo que demuestra su espíritu emprendedor y su visión para los negocios. Encarna a la mujer moderna, independiente, decidida y compasiva. Mateico está claramente enamorado de ella y su admiración por sus logros profesionales es evidente. Ve en ella a una compañera que está a su altura, alguien que lo desafía e inspira intelectual y emocionalmente. Sección 9 El resurgir del amor Este nuevo amor le ha dado un nuevo impulso a Mateico. Parece más lleno de energía, más joven y más comprometido que nunca. Sus ojos brillan de felicidad y su sonrisa lo dice todo sobre la dicha que está experimentando. Esta relación le ha recordado que la vida está para vivirla al máximo, sin importar la edad. Ha reavivado su pasión por la vida y le ha dado un renovado sentido de propósito. Su historia sirve como faro de esperanza para cualquiera que crea que la llama del amor puede reavivarse a cualquier edad. La trayectoria de Mateico es un testimonio del poder perdurable del amor. Nos enseña que nunca es tarde para abrir nuestro corazón a la posibilidad de encontrar la felicidad y la compañía. Su historia es una inspiración para todos nosotros. Sección 10 Un futuro incierto Aunque Mateico y su pareja están profundamente enamorados, se están tomando su tiempo. No han asumido ningún compromiso a largo plazo como irse a vivir juntos. Disfrutan de la compañía del otro y dejan que la relación se desarrolle de forma natural. Por ahora, están contentos con su situación actual. Valoran su independencia al tiempo que cultivan el vínculo tan especial que comparten. Si deciden llevar su relación al siguiente nivel, es una historia para otro momento. Su historia de amor es un recordatorio de que la vida está llena de sorpresas y segundas oportunidades. Es un testimonio del hecho de que el amor puede florecer en las circunstancias más inesperadas, trayendo alegría.